ok este es el vídeo número 567 del curso de proyectos de software perfecto dónde estábamos ok voy a minimizar esto este es el modelo relacional en el último vídeo estuvimos básicamente asignando creamos una sede esa sede la asignamos bueno la definimos y a un usuario existente voy a abrir aquí la donde está he perdido de vista aquí la ventana del navegador donde estamos trabajando modificamos sedes esta la podríamos eliminar podemos ver los módulos de esa sede por ejemplo escribimos aquí mod m1 módulo 1 básicamente la sede que acabamos de crear le estamos asignando un módulo podríamos ir a la base de datos en la tabla módulo este es el módulo que acabamos de crear quedó mal escrito perfecto es m1 ahí aparece como m signo de exclamación cierre editamos perfecto perfecto ok crearé otro ya vemos lo m2 m2 módulo 2 m2 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 a roads ok voy a cortar estas, cliente editar vehículo y listo control x para cortar ese texto, las definimos dentro del método add roads agreguemos la intentación necesaria uno, dos se pasó ya y realicemos las importaciones requeridas necesitamos cliente el modelo cliente parece que no necesitamos nada más listo quitemos estas importaciones current user también render template igualmente esto se llama cliente vehículo ya está un commit un commit que diga definición de las rutas cliente vehículo ya está si nos falta algo que hacer esta sustitución control h en visual studio code y sustituimos agregamos la documentación para la clase clase que gestiona las rutas de los vehículos de los clientes aquí también le podemos agregar la documentación constructor de la clase faltaría documentación para el resto de funciones de operación de ruta veamos a ver aparentemente cliente no listo documentación 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 tenemos aquí documentación de los documentación de la clase y constructor de las rutas cliente vehículo ok listo que más tendríamos que hacer esas rutas cliente en donde tendríamos el uso de la función url for recordemos que esa función genera las rutas url for esta es una demo esta es la generación de una ruta para el dashboard el dashboard no lo hemos cambiado parqueos tampoco login tampoco lo hemos cambiado básicamente las que hemos modificado están en sitebar .html esta invocación de url for en el archivo base.html es para los archivos los archivos de css javascript que brindan soporte a la aplicación url for ok básicamente son importaciones en header también es una imagen este es del perfil parqueo información esas no las hemos modificado en index en login pasa pasa lo mismo que en base.html en perfil esto es de perfil nuevamente en registro aparecen las las llamadas invocaciones de url for para crear los enlaces de los recursos de los recursos que integran la aplicación ok sitebar parqueos dashboard vehículos estos ya fueron modificados cliente rol listo usuario usuario sedes listo ok que más tendríamos que modificar en robots parqueo información periodicidades cliente vehículo arrendamiento creo que aquí en adelante vienen lo que son los arrendamientos cliente cliente son tres rutas que están relacionadas con los clientes los vehículos y los arrendamientos entonces seleccionamos este fragmento de código antes de avanzar bueno lo voy a cortar en el segmento de código donde estamos definiendo el registro de blueprints también importamos a ver prom app.cliente vehículos roads así queda ahora creemos un archivo en la carpeta app un archivo que se llame cliente vehículo arrendamiento roads punto p y ahí pegamos bueno antes de pegar ese código podemos utilizar el de cd roads este es el código que genera copilot estas rutas aquí dejamos pendiente pendiente de definición un commit que diga plantilla inicial para las rutas de cliente vehículo arrendamiento perfecto dentro dentro de ad roads pegamos el código que está en el portapapeles y hacemos el ajuste de la intentación listo necesitamos importar daytime arrendamiento 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 sería sería necesaria sustituimos arroba app por arroba cel.blueprint ya está ok definición definición de las rutas de cliente vehículo arrendamiento arrendamiento en la clase especializada para estas rutas ok bueno voy a quitar esto aquí quitamos current user g render template listo y en roads.py importamos a ver run app punto cliente vehículo arrendamiento roads desde importamos esta clase esta misma y la registramos registro del blueprint en la aplicación flags ok vale esta ruta es la de login esta logout perfil parqueo de información periodicidades estos son los puntos de los clientes esta es la ruta de parqueos esta ruta permite buscar un vehículo a partir de su placa tenemos necesitamos definir las rutas de vehículo este es el ingreso de un vehículo al parqueadero la visualización de los parqueos activos a partir de una sede a partir del id de una sede esta función sirve para determinar la tarifa esta tiene que ver con el retiro del vehículo cambiar estado pausa hay varias rutas que es necesario agrupar activar desactivar usuario activar desactivar cliente estas rutas tienen que ver con vehículo encontrar el vehículo encontrar el cliente de un vehículo a partir de la placa la patente del vehículo bueno esto lo dejaremos para el siguiente video los cambios del repositorio los vamos a subir perfecto hasta la próxima